Bueno, buenos días para todos, primero, y feliz primavera, antes que nada, feliz al estudiante. Igualmente. Así que bueno, se viene la mejor etapa del año y estamos preparándonos para recibirla con todo en Costa Cultural 3. Así que vamos a estar con música, arte y comida. De todo. De todo, por suerte. Y como decías, algo que tenemos y que todavía no se mostraba mucho, pero que estaba en la ciudad. Sí. Y necesitamos ganar un espacio, y ahora lo tenemos, así que bueno, vamos a tener... El espacio está ganado. El espacio ya está. Lo que hay que hacer es utilizarlo siempre, ¿no? Y que no se pierda, que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos. Estuvo un par de meses que no lo hicimos, pero era por el invierno, necesitábamos calor acá. Seguro, ya comenzamos la primavera. Ya estamos en la mejor etapa del año, hay que ir preparándose porque ya se viene primavera y el veranito que tanto esperamos. Claro. Bueno, y esto va a ser entonces, el mercado decíamos en todas estas actividades que tiene con el estudiante y demás. Exactamente. ¿Qué días? El día domingo 23, vamos a estar en la Costanera de las Mil Viviendas, donde venimos haciendo ya el evento antes de la bajada a la calle 7. Ahí vamos a estar presente, vamos a tener muchos shows musicales. Bueno, la parte de arte, que va a venir el amigo a grafitear y a hacer todo lo suyo. Y bueno, y después la feria de comida, que es amplia, grande y tenemos muchísimos amigos. Genial. Bueno, por la parte musical, te voy a leer porque son muchos amigos que nos van a estar viniendo a visitar. Van a venir desde Oberá. Un grupo llamado María Prima, que son dos chicas que rapean y un amigo que es DJ, que también es grafitero, es un artista. Que bueno, se llama María Prima, el conjunto, Cami y Tuwaina, se llama el DJ. Tuwaina, un capo. Después vienen desde Posadas, Folia de Ivana Neira, se llama, que hacen el reggae y mucho reggae al estilo brasilero. Hacen cover de Natty Roots y, bueno, bandas brasileras de reggae. Después vamos a tener Verso Raíz, que es una banda de rock indie, de corrientes. Vienen, son tres amigos que vienen en versión acústica a tocar. Así que buenísimo, los pudimos convencer que se vengan. Después vienen un par de amigos llamado Rappora, que es un chico de acá de Ituzangó y uno de corrientes, que están en corrientes viviendo y están con mucho show y están, digamos, están rotando y le está yendo súper bien. Así que van a venir a compartir con nosotros. Después tenemos a Don Gato y su pandilla de Charlie. Por suerte, la idea es que estén cerca de la nochecita para cerrar, para que toda la familia esté presente y escuchemos los clásicos del rock nacional. Y bueno, hay mucho rock que Charlie siempre nos tiene acostumbrados. Por suerte, los amigos de los nuevos aliados, también vamos a tener el chamamé, vamos a bailar. A la siesta vamos a meter un lindo bailongo. Y bueno, después vamos a tener la parte de graffiti, Ironic Facking Style se llama, que bueno, que es un grafitero que... Que ya estuvo por acá, ¿no? Que estuvo, que estuvo en el Centro Cultural cuando se hizo... Estuvo también en un encuentro de muralismo que se realizó acá. Bien, el Mudita estuvo en las dos veces que se hizo. Y bueno, es un grafitero que hace más de 30 años. ¿Dónde van a estar plasmando su trabajo? Bueno, nosotros ya los dos anteriores los hicimos en unos paneles que conseguimos. Y bueno, lo que hacemos es... ¿Y eso queda en algún lugar? ¿Qué pasa con eso? Sí, los tenemos nosotros y cada vez que hay un costa cultural los llevamos, los volvemos a exponer. Y se van sumando la idea de después tener todo el paseo cubierto de arte. Así que bueno, ya tenemos dos y seguimos sumando amigas. Bien, bien, bien. Así que súper chocho. Y en la parte de feria de comida, bueno, hay gente de las comparsas, de... Bueno, amigos también. Y la gente de los colegios, que bueno, para los viajes... Se les brinda ese lugar, digamos. Sí, se les brinda el lugar y bueno, y compartimos todo.